Como extraño a mi familia, extraño sus cariños, sus cuidados. Yo llevaba a los niños a pasear a cambio de nada. Los quise y pensé que me querían, pero un día me vendieron y todo cambió. Mis nuevos dueños me pegan, me dan muy poco de comer. Mi situación no puede empeorar, o sí. Gracias.